¿Qué onda, Cerote? ¿Cómo estás? ¡Va a casar, Cerote! ¡Estoy feliz! ¡Ya vayas! ¡Casa aquí, Conocte! ¿Y con quién te vas a casar, Cerote? ¡Conalupe! ¡Con esa puta! ¡Espeta, Cerote, viejo! Es mi futura esposa ¡Ándate aquí! ¡Ándate! ¡Ándate, mierda! ¡Pende, pues! ¡Más grande, más pende, bro! ¿Y vos qué onda? ¿Por qué tan feliz? ¡Algo feliz, vos! ¡Algo feliz! ¡Va a casar, vos! ¿Y qué putas? ¿Con quién te vas a casar? ¡Conalupe! ¡Con esa puta! ¡Todo se derrumbó dentro de mí! ¡Kiko! ¿Qué onda? ¡Huevudo con esa puta! ¡Sos basura, mierda! ¡Pero felicidades, Cerote! ¡Puta, qué buena mierda! ¿Por qué tan triste, Kiko? ¿Por qué me vas a casar? ¡No, hombre! Por el contrario, deberías estar contento ¡Sí, de verdad! ¡Claro! ¿Y con quién te vas a casar? ¡Con una puta! ¡Conalupe! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre!